Dice, si A es un número real, hallar el mínimo, si existe, del conjunto A igual a X perteneciente a R, tal que X es mayor o igual que A. Dice que halle el mínimo de ese conjunto, ¿no? Vale, un número real B es mínimo del conjunto A si B es una cota inferior de A y B pertenece a A. Entonces el mínimo de este conjunto sería A. ¿Por qué? Porque es una cota inferior, este conjunto sería A y todos los que están por encima, es decir, sería el intervalo desde A hasta los infinitos y además el número A pertenece al conjunto. No es una cota, es una cota y además pertenece al conjunto. Si fuera, por ejemplo, A menos 1, si no pongo X es igual que 2. ¿Vale? En ese conjunto una cota es 1, porque son los números mayores que el 1. Pero no es el mínimo, porque el 1 no pertenece al conjunto, el 2 sí es un mínimo. Esto va a durar la cota.